¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para los ejercicios del Capitán Libertad? Sí, el Capitán Libertad, campeón nacional, el mejor perseguidor que ha participado en el concurso. Bien, ¿preparados? ¿Listos? ¡Ya! Les ofrecemos un boletín urgente de noticias. La policía está registrando casa por casa en busca de Benjamin Richards, conocido como el carnicero de Bakersfield. Richards fue el piloto del helicóptero que se volvió loco hace 18 meses disparando sin previo aviso contra una muchedumbre de civiles. Si le ven, no se acerquen a él. Contacten con la patrulla de bloque local. Es un hombre muy peligroso. No haga ruido, ¿de acuerdo? ¿Usted quién es? ¿Una amiga de mi hermano? ¿De qué me está hablando? Este es su apartamento. Vine aquí el mes pasado. Al anterior inquilino se lo llevaron a... Siga. A reeducación. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Ven, Richard, está en mi casa! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! De eso se trata. El que algo quiere, algo le cuesta. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Escuche, no volveré a repetirlo. Es una mentira, una patraña. Soy totalmente inocente. Sí, claro. Cállese y no se mueva. Me iré dentro de cinco minutos. Hola, soy Ava. Estoy fuera pasándolo baratísimamente en un sitio del sueño. Controla tus celos y deja el mensaje después del... ¿Me estás tomando el pelo? El siguiente. ¿Qué tal este? Caso 114. Mató a su mujer y a su suegra en una fiesta nocturna. Sí, no está mal. Es el clásico del que dicen los vecinos. Un hombre tan pacífico. Estaba siempre tan ocupado que nunca saludaba. Mírale. Pesa 60 kilos. No duraría 30 segundos. ¿Quién más? ¿Y los atracadores de bancos? Esos que hicieron el pacto suicida. ¿Se suicidaron? Evidentemente no, Damon. Entonces no son de fiar. Conozco a un agente que puede tener un hacha asesina. Hola, encanto. Necesitamos a uno con gancho. Tony. Tony. Conecta ese programa enseguida. Atended un momento. Es la fuga de ayer. Quita. Mirad lo que organizó ese capullo. Maravilloso. ¿Quién es? ¿No le conoces? Es Ben Richards. ¿El de la masacre? Sensacional. Un participante perfecto. Lo quiero él. Imposible. ¿Por qué? Por los términos del contrato. Nos impide contar con prisioneros militares. ¿Dónde está el prisionero militar? ¿Sigue fugado? Sí, pues me lo capturarán. Los cadres no pueden tenerlo todo. ¿Tienen buenos índices? Solo con ver sus vices la audiencia subirá 10 puntos. ¿Oiga? Sí, soy Kilian. Póngame con el departamento de justicia, división de entretenimientos. No, espere, señorita. Póngame con el agente del presidente. ¿Qué es esto? Mi sintetizador. Soy músico. Bueno, la verdad es que soy cantante. Compongo música para la televisión. ¿Conoce la sintonía Traemos Alegría y Diversión? Yo la compuse. Tiene que estar muy orgullosa. Ahí no hay nada. ¿Y esto? Están en la lista de censura. ¿Qué tenemos aquí? Parece ropa del mercado negro. ¿Y escribió esa canción para la televisión estatal? Todo el mundo compra en el mercado negro. Dinero. Necesito dinero. ¿Para qué? No podrá salir de este cuadrante. No tiene pase de viaje. No podrá salir. Usted sí lo tiene. Ahora lo tengo yo. Vamos a ver. ¿A dónde podríamos ir? A un lugar cálido. Tengo que broncearme. Se empalidece mucho en la cárcel. Honolulu. Muy bien. Voy a soltarla. Se vestirá... y se vendrá conmigo. ¿Ah, sí? ¿Por qué iba a hacerlo? Porque voy a pedírselo. Por favor. Vaya, ¿por qué no lo ha dicho antes? Próxima salida de vuelos a Pretoria, Tutubí y Mantelabú. Los vuelos a Anaconda, Chile, tienen varias horas de repasión. Todos los vuelos a Oriente Menos quedan cancelados. El vuelo a Carasparra... Nunca lo conseguirá. No va armado. Sin documentación. Reconózcalo. Está perdido. ¿Por qué no se olvida de todo esto y se entrega? Amber tiene una actitud muy negativa. Y recuerde, puedo romperle el cuello como un pollo. ¿Pases de viaje? Hace un día precioso. Ya estoy saboreando las famosas piñas coladas. ¿Verdad, cielo? Señorita. ¿A qué has vuelto a meterlo en el bolso? Una vez guardo aquí mis tarjetas de crédito y estuvimos buscándolas una semana. Sujete esto, por favor. ¡Dese prisa! ¡Tenemos que coger un avión! Vamos, pasen, pasen. No se puede vivir con ellas y no se puede vivir sin ellas. Le advierto que me mareo. En los aviones, en los coches. Echaré hasta la primera papilla. No se preocupe. En esta camisa no se notará. ¡Vamos! ¡Socorro! ¡Despendida! ¡Me ha secuestrado! ¡Socorro! Terminal 7, Benjamin Pechay. Adjetivo prioridad 1. Todas las unidades a la terminal 7. ¡Se mueve! ¡Más cerca! Si se mueve es hombre muerto Esos dos siempre están compitiendo Me entra sed solo con verlos En mi trabajo no puedo permitirme esa sensación de pesadez Por eso bebo Cadre Cola La mejor La captura del policía asesino Ben Richards El carnicero de Bakersfield Fue filmada por cámaras de seguridad La rehén Amber Mendez resultó ilesa Miembros del personal del aeropuerto No tuvieron tanta suerte Como el empleado de taquilla Y el guardia contra los que Richards disparó Eso no es verdad Ambos permanecen ingresados en el hospital Cadre Y su estado es crítico Y ahora les dejamos con Trepando en busca de dólares ¡Gracias!